Mi nombre es Alexis Vera, soy de Galupá, Misiones. Estoy cursando el segundo año de la Tecnicatura Superior en Sonorización y Musicalización con Medios Electroacústicos en la Escuela Superior de Música de Posadas. Salí ganador de una beca de 35.000 pesos por promedio 10 en la categoría Carreras Terciarias de Misiones. Creo que es un reconocimiento que puede ser muy útil para la compra de herramientas y materiales de estudio y sobre todo en esta situación en que la educación se ha vuelto de forma remota. Me considero un estudiante comprometido y con ganas de salir adelante y por eso trato de esforzarme en aprender más y sobre todo especializarme en lo que me gusta. Este año aprendí la importancia de las clases presenciales, más que nada a la hora de interactuar con los profesores, con los compañeros, porque creo que es la mejor forma de asimilar los temas que se tratan a través de la charla y de los ejemplos. Pero también rescato los esfuerzos y la capacidad de los profesores para adaptar los contenidos y las clases a las plataformas para que sean lo más fluidas posible.